Estamos haciendo mil choripanes para regalar y para visibilizarnos de la problemática que estamos teniendo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que de un día para el otro nos cerró la persiana y trató de extinguirnos con la cuestión de demonizarnos del tema de barras, de mafias, de mercadería manipulada de mala manera y ciertas cosas y bueno, nos quedamos 250 familias sin trabajo, sin poder llevar el dinero a nuestro hogar. Estamos esperando un diálogo lo más rápido posible para ver cómo juntos podemos encontrar la solución a la problemática. ¿Queremos ser regularizados? Sí, queremos ser regularizados. ¿Quieren que tengamos un carrito lindo? Bárbaro. Que nos habiliten un préstamo, que nos hagan un carro y se lo pagamos por mes, ¿entendés? Pero que nos den la solución. Como actores sociales de la problemática queremos ser parte de la construcción de lo nuevo.